¡Hola, cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor. Como pueden ver, de nuevo estamos en mi casa y, bueno, si se preguntan qué me pasó, por ahí por Instagram ya les conté que tuve un ligero accidente y que por una semana no voy a poder manejar ni hacer mucho, por lo cual pues tengo que estar aquí en mi casa y los siguientes videos pues van a ser aquí en mi hogar también, porque pues no puedo manejar, no me puedo mover y aparte pues mi camión va a estar chocado, entonces pues también lo tengo que llevar a arreglar y hacer mil cosas, ustedes ya saben después de los accidentes, pero todo está bien. Bien, todavía no les hago el live que les prometí en el video pasado, tal vez el miércoles, porque bueno, tengo que seguir arreglando este tipo de cosas, pero bueno, ya espero que ya el miércoles ya me desocupe de eso y pues bueno, ya les pongo todo el chisme. Hoy les voy a platicar sobre un caso que, créanme, mientras más lo veo, más confundida quedo porque está bien extraño la verdad. Entonces, después de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Quiero decirles que esta es la tercera vez que grabo este video por alguna extraña razón. Ya saben, siempre que grabo videos siempre les cuento que los aparatos electrónicos tienden a fallar después de que yo hablo de temas. Entonces, el primer video que grabé había quedado súper bien, pero pues el micrófono decidió dejar de funcionar sin mi explicación alguna a mitad del video, otros no se escuchaban nada. La segunda vez la cámara nomás no quería y esta es la tercera vez. Espero que la tercera sea la vencida, pero en fin. Aquí les voy a estar poniendo mis redes sociales. Recuerden que tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Ahora, por TikTok, les voy a estar subiendo lo que es pequeños fragmentos de, bueno, más bien pequeñas historias de terror por WhatsApp para todas las personas que les gustan este tipo de videos. Por ahí se los voy a estar subiendo. Y bueno, recuerden suscribirse porque a pesar de que esta no sea casa de Choc, Choc puede ir hasta sus casas para decirles que se suscriban. Así que si quieren evitar que Choc les jale los pies, pues yo les recomiendo que se suscriban. Y ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, disculpen si de repente vuelto para acá, es que pues solo tengo un brazo, entonces pues acá está mi compu de este lado. El perfil del que vamos a hablar el día de hoy se llama El Chico Dinosaurio, ok. Hasta ahorita tiene más de 800 mil seguidores y si ustedes ven su perfil, realmente es que no tiene videos extraños. O sea, eran videos, a mi parecer, pues de humor, genéricos a lo mejor, con frases que pues a lo mejor, o sea, tú ves el video y lo compartes a alguien porque dices así como de que te extraño y cosas así, ¿no? O sea, normal. Podemos ver que este chico siempre está disfrazado con un, pues disfraz, obvio, de dinosaurio, por eso pues el chico dinosaurio. Y también tiene encima de su disfraz un chaleco, como un chaleco antibalas más bien. En la mayoría de sus videos sale con este mismo chaleco. Ahora, eso no es lo raro, ¿no? Ok, o sea, sus videos no están raros. Lo curioso fue que su último video se subió los primeros días de diciembre del 2021. Es decir, que a este punto tendría como alrededor de cuatro meses sin subir ningún video. Obviamente, como era una persona que subía videos seguido, pues sus seguidores decidieron buscar en otras redes el por qué ya no estaba subiendo videos y se fueron a su Instagram. Ahora, muchas personas se vieron sorprendidas al ver que en su Instagram había una foto pública de este lacito negro que hace referencia a que una persona murió. Y de descripción de esa foto decían, pues, que el chico dinosaurio había partido de este mundo porque le dieron varios tiros. Así lo voy a dejar. Entonces, pues, que ya no, ya, pues ya, ya no estaba entre nosotros. Y, pues, las personas se quedaron como desconcertadas. Pues, bueno, o sea, yo sé, pues, que es natural que la gente muera, pero, pues, bueno, sí desconcertó a varios. Pero eso no fue lo peor, ya que unos días después se subieron historias a este perfil del chico que, pues, ya no estaba aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, la gente fue a verlas, pues, de qué se estaba tratando todo esto. Y descubrieron que alguien estaba subiendo historias ya que aparentemente era su hermano, el hermano del chico dinosaurio. Así en referencia a que iba a hacer justicia por su propia mano de lo que le habían hecho a su hermano. Y, bueno, sabemos que aquí en todos lados hacer justicia por propia mano es, pues, no es legal. Entonces, bueno, subió una historia de alguien aparentemente llorando de fondo mientras él está grabando como su pantalón o algo así. Mientras está diciendo como qué bonita es la justicia y qué bonita no sé qué. Porque, pues, yo creo que haciendo referencia a que ya se estaba cobrando lo que le habían hecho a su hermano. No alcanzo a distinguir si, pues, quien estaba llorando era hombre o mujer. Pero, pues, la persona que estaba hablando decía eso, que qué bonita era la justicia y que qué bonito era todo. Esta misma persona que está manejando ahora el perfil del chico dinosaurio, enseña, pues, la casa donde vivía el chico dinosaurio y nos enseña varias cosas. Lo primero que nos dice es que vivía en medio de la nada y sí se alcanzaba a ver que a lo mejor estaba, pues, alejado de lo que era la ciudad. Porque en varios videos subió de que, pues, había encontrado un perrito y que estaban esperando a que lo recogieran, ¿sabe qué? Y sí se veía un poco alejado, no se veían muchas casas alrededor. Entonces, bueno, esta parte sí la creo. Ahora, conforme va entrando a la casa, va subiendo más historias que nos dejan más confundidos, ya que se ve, pues, en algunas como que, como si alguien hubiera entrado a la fuerza y hubiera ver las cosas tiradas. Enseña lo que es un refri y pone en texto que, por cuestiones legales, no puede enseñar lo que hay dentro del refri, pero que hacía muy bien el papel de disimular o de aparentar que era un chico bueno. Hacía referencia a que, pues, el chico dinosaurio no era un chico bueno, pero, pues, que hacía muy bien su papel porque, pues, todo el mundo pensaba que, pues, el chico dinosaurio, pues, nada más era un chico normal, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. También dijo que dentro de su casa encontró los chalecos que utilizaba y, pues, el más popular, que era el que tenía aquí, pues, un símbolo de una marca, de una bebida energetizante y, pues, que ese ahí lo tenía como en una silla. Híjole, entonces les digo, esto se va poniendo como cada vez más raro porque su otra historia, esta, por obvias cuestiones, no la voy a poder poner aquí, creo que hasta él se la bajaron de Instagram porque se ve que es una bolsa, así, una bolsa de plástico transparente que se ve como cuando vas a la carnicería a compras carne, así, pero dice ahí en un texto No puedo decirles lo que hay en esta bolsa, pero cuesta más que lo que vale mi camioneta. Yo creo que haciendo referencia a que era alguna parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, pues sí, nos está dando a entender que no andaba en ningún buen paso, a todo lo contrario, y, pues, que por eso acabó como acabó. Pero, aún así, pues, iba a ser como justicia por él. También nos sube otra imagen que dice No solo era uno, sino dos refrigeradores y entre más reviso, más feo se torna esto. Yo me largo de aquí. Que se me hace raro porque, bueno, si es tu hermano, si es su hermano realmente el que está subiendo estas historias, pues, yo creo que sí tendría una idea de lo que hacía su hermano y cómo vivía y demás. Entonces, pues, bueno, no sé si esta teoría o esto de que es su hermano, pues, sea 100% cierto. En los videos del chico dinosaurio nunca mostró su cara. Siempre parecía con su disfraz y con todo. Y en estas mismas historias se subió la foto de un chico. Varias personas confirmaban, o, bueno, tenían la teoría de que las facciones que se veía, porque tampoco se le ve bien la cara, que las facciones que se le ve en esta selfie que publicaron son las mismas que tiene el chico dinosaurio y que incluso la voz que se escucha ahí en las historias es la misma voz del chico dinosaurio. Pero, bueno, si es cierto esto de que es su hermano, pues, yo quiero suponer que a lo mejor su voz se parece porque, pues, bueno, son familiares directos. O sea, por ejemplo, mis dos hermanas tienen la voz idéntica. No importa quién marque, no sabemos quién está llamando, a menos que veamos, pues, de dónde viene la llamada. Entonces, bueno, esa parte puede ser explicada por eso. Ahora, podemos ver que en el perfil de Instagram y de TikTok en la descripción ponen como 12 am. O sea, no sé qué se están refiriendo con esa hora, pero aparentemente estas historias se subieron. Todas estaban disponibles el jueves. Yo les estoy grabando esto el lunes, entonces, pues, yo no los pude ver en tiempo real. Pero ahí estuvieron, pues, bastante tiempo. Muchas personas, pues, alcanzaron a ver las historias. Y, pues, la pregunta aquí es, ¿realmente quién era el chico dinosaurio? ¿Realmente qué le pasó? Obviamente las teorías son, uno, pues, de que es contenido, ¿no? Pero, no sé, o sea, como que no tiene nada que ver lo que hacía con lo que está pasando ahorita en sus redes. La siguiente, pues, es que sí es su hermano, porque, pues, se refiere al chico dinosaurio como él. O sea, le habla como en tercera persona, no como primera. Pero, bueno, si se supone que la historia va de que, pues, el chico dinosaurio ya no está en este mundo, pues, no tendría sentido que se refiriera a él como yo, el chico dinosaurio. Me explico más o menos. Y, pues, bueno, es decir que por esto, pues, nos deja más dudas de lo que sí pasó o no pasó. Yo chequé su perfil de Instagram y ya no tenía muchas historias. O sea, nada más tenía una extraña. Pero, pues, haciendo referencia a que sigue haciendo venganza. Ahora, también, pues, quien está subiendo historias dice que había prometido que les iba a enseñar, pues, todo lo que estaba haciendo. Pero, obviamente, como todas las redes sociales tienen sus restricciones. Entonces, obviamente, si estas historias estaban más subiditas de tono, pues, Instagram se le hacía bajar. Y sí, él dijo, es que estas redes sociales están muy restrictivas. Y voy a buscar, por otro lado, donde ustedes puedan disfrutar del espectáculo. Me imagino que sí, muchas personas están esperando ver. Pues, ya saben ustedes, ¿no? Por morbo, por entretenimiento, lo que sea. Desconozco qué tipo de historia subió que le hayan bajado. Probablemente la de la bolsa con carne. Porque, pues, ya no están. Y, por lo mismo, obviamente, si esas historias las subían a TikTok, TikTok también las iba a bajar. Y, pues, así se va la cadenita. Yo no las podía poner aquí ni a ningún lado. Porque, pues, las iban a bajar de todos lados. Así que, pues, no sé qué tan fuertes hayan estado esas historias. Pero, pues, vamos a ver. Yo creo en estos días vamos a seguir viendo qué es eso de las 12 de la mañana. Vamos a ver si es cierto que, pues, es puro contenido. A ver si regresas a perfil. Porque, obviamente, de cuando dejó de hacer videos ahorita, ha subido, pues, bastante de seguidores. Que es generalmente lo que, pues, buscan a lo mejor las personas que hacen la ARG. O dar entretenimiento o lo que sea. Pero, pues, vamos a buscar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero, mientras, me gustaría ver que me dijeran en los comentarios si ustedes son, pues, usuarios activos, muy activos de TikTok. Si ya habían visto sobre este caso. Les digo, es reciente. Entonces, a lo mejor no. Pero, algunos de los videos que están hablando sobre esto, pues, sí tienen ya bastantes millones de reproducciones. Entonces, bueno. Me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Ya habían visto? ¿Qué teoría creen que sea, pues, la real? Y, pues, bueno. Nos estamos viendo al siguiente video. Los quiero mucho. Nos vemos, pues, en el siguiente, como ya les dije. Los espero en mis redes. Y, pues, bueno. Ya falta menos para ir a grabar el cuarto maldito. Les mando mil besos. Y los quiero mucho. Bye.